Masivo de rescate en el río más grande de la China, donde anoche naufragó un crucero que estaba lleno de jubilados. Hay 400 desaparecidos y mientras pasan las horas hay menos probabilidades de encontrarlos con vida. Angie Sandoval nos acompaña en vivo con lo último de este desastre, Angie. Así es, es una carrera contra reloj y el clima no está cooperando. Las autoridades temen que el crucero, la estrella del oriente, se haya convertido en una trampa mortal. Los rescatistas martillaban el casco del barco tratando de contactar a los pasajeros aún atrapados adentro. Pero el tiempo se agota en el río Jiangxi, el más largo de China, donde en medio de una tormenta la embarcación se hundió anoche con más de 406 turistas chinos, 5 guías y 47 tripulantes. El saldo de la tragedia hasta el momento, al menos 5 muertos y 15 sobrevivientes, algunos heridos como esta anciana. Hallada por los rescatistas, el paradero del resto se desconoce. Registré la misma área tres veces, dice este buzo. La última, sentí una persona sobre mí y la saqué. Algunos llegaron a la orilla nadando, entre ellos el capitán y el jefe de ingeniería. Ambos han sido detenidos. Según el gobierno chino, un ciclón pudo haber causado el siniestro. La embarcación se hundió en dos minutos sin emitir una señal de auxilio, pero las autoridades tardaron más de dos horas en localizar el barco. Esto enfurece a los familiares de los pasajeros que esperan noticias en tierra. 4.000 rescatistas y 150 embarcaciones trabajan sin cesar para encontrar a los desaparecidos. Pero la bruma y la lluvia hacen la labor más difícil y prolongan la agonía de las familias que se aferran a la esperanza de encontrar a los suyos con vida. Ahora, según el Ministerio de Transporte de China, el barco no estaba sobrecargado y contaba con suficientes chalecos salvavidas. Este es el segundo accidente en ese río. Este año, enero, 22 personas murieron cuando zozobró su remolcador.